Acaricio a Persefone y mis ojos se llenan de lágrimas. Ya no sé ni dónde estoy, mi Persefone. Y otra vez rompo a llorar. ¿Qué son estos sentimientos? Con Gabriel es muy complicado, no sé de qué pie baila. Me siento muy atraída por él, es muy fuerte, totalmente inmanejable. Francamente, sentirse atraída por su jefe es un cliché, ¿no te parece? Me siento ridícula, tiene una reputación de mujeriego y yo caigo. ¿Por qué sería diferente conmigo frente a las otras chicas que van de casa a las fiestas? Y esa tal Cassidy que le encanta molestarme cada vez que me ve. Y otra vez me pongo a llorar. Persefone intenta levantarme la moral, pero nada, me siento perdida. ¿Qué hacer? ¿Contactar a Gabriel? Retroceder. ¡Oh, shit! Shit, 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 shit. ¿Y qué carajo le va a decir si lo contacta? A que lo contacte a la verga, no me importa la imagen. Ok, tomo valor y le envío una semesta a Gabriel. ¿Qué le va a poner? Hola, espero que todo esté bien entre nosotros. Oh my god, Febril dudó en enviar ese mensaje. ¡Enviar! Ya fue, presionó el botón de enviar. Me siento más tranquila, casi. Oh my god. Pongo mis cosas a secar y mientras me seco los brazos, vuelvo a pensar en Cassidy que pasó la noche con él. Él está interesado en ella. O ella, que lo sigue a todas partes. O es que ella lo sigue a todas partes. Pero, ¿por qué me hago esta pregunta? Respiro. Cansada por mis cuestionamientos incesantes. Me pongo la pijama y me recuesto. Persephone a mi lado, en el sofá delante de la tele. Son las cinco de la mañana y nos concilio el sueño. De pronto... Oh my god. Ay, perdón. De pronto... ¡Bueno! ¡Pará! ¡Re fuerte! De pronto sonó el teléfono. No pongas esa cara, Persephone. ¡Ya vengo! A veces me pregunto de quién es ese sofá y quién está adaptada a esta casa. Un poco angustiada, agarro el teléfono. ¿Va a parar de sonar? ¡Gabriel! ¿A esta hora? Responder. Dudo un momento y respondo. ¿Aló? Tú, tú, tú... ¡Me cortó! ¿Oculgó? ¿Qué hay tan importante para que me llame a esta hora? Guardo el teléfono en mi mano y me recuesto en el sofá. No puedo creer que todo lo que pasó es real. ¡Ah! ¡Mi teléfono suena! Un SMS de Gabriel. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Creo que se viste el beso! Un SMS de Gabriel. Mañana, a primera hora, tenemos que verlo. Vernos a solas en mi oficina. ¡G! ¡Ah! ¡Y no voy a llegar a verlo! Lo voy a ver mañana cuando juegue seguramente. ¡Ah! Persephone y yo miramos el teléfono incrédulas. Bueno, yo. ¿Qué es lo que quiere? Pongo mis rodillas en mi pecho y mi cabeza da vuelta. Cierro los ojos. ¿Pero a dónde estoy yendo? A la cama de tu jefe. Ahí está yendo. Ciertamente, parece que no encontraré la forma de dormir. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien, bien! ¡Interesante! Jódeme. ¡Capítulo 5! ¡Ah! La de Gabriel va a los corchazos. O sea, hay algunas que estoy en el 2 todavía. Y... Ryan está en la 3. Todas están en el 2. Menos. Ryan que va por la 3. Matt que va por la 4. Creo que hay otro que va por la 3 y no me acuerdo cuál es. Y... Gabriel por el 5. O sea, la diferencia. Allá vamos. Esta mañana no me siento muy bien. Me duele un poco la cabeza y el cuerpo y estoy de mal humor. ¿Algo más? No dormí casi nada esta noche. ¿De quién es la culpa? Tengo unas ojeras y mis ojos están hinchados porque lloré y no logré dormir por culpa de Gabriel. Hablando del rey de Roma. Tengo que verlo a solas. Tomo una agenda y me dirijo a su oficina. ¡Oh, my God! Gabriel está hablando por teléfono cerca de su ventanal. Parece un dios con su mirada hacia los otros edificios de la ciudad. En cambio, él parece que durmió muy bien. Siempre perfecto. Parece que lo que pasó ayer no lo ha desestabilizado. O no se le nota. Hay gente que no se le nota cuando está así. Me señala cerrar la puerta y sentarme mientras termina su conversación. Sonreírle sentarme. Sonreírle. Le sonrío tímidamente y cierro la puerta antes de sentarme bruscamente. Abro mi agenda. Mis manos tiemblan imperceptiblemente. Tengo la extraña impresión que esta reunión no tiene nada que ver con mi trabajo. Yo tengo la misma impresión. Disculpe. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ay, no leí! Bueno, ella dijo algo. Creo que era ella. Mi voz es insegura. Parece que tengo una bola en la garganta que me impide pronunciar las palabras como cualquier persona lo haría. Gabriel pasa detrás de mí para el editorio. Me parece que su olor, que me alcanza, acaba de invadir la oficina. Se sienta en su silla. Escucha el ruido del cuero. Perdón, es mi gata que anda rompiendo cosas. A ver. Ahí está, me tiró una botella a la mierda. Te hice venir temprano porque me voy a una reunión en 10 minutos. Y debía encargarte este expediente que debes entregarme hoy mismo. Ay, si era por trabajo. Uf, qué alivio que es por trabajo. Yo que pensé que quería verme por lo del viernes. Sí, lo del viernes. Me parece que alguien golpea mi corazón. Como una tonta. Yo estaba pensando que él me venía a hablar de ese extraño momento en su oficina. Eh, sí, cómo no. ¿De qué se trata? Tienes todo el detalle en el interior. Es un cliente fiel que desea organizar un evento de caridad. Ok. Apenas me concentro en lo que dice Gabriel. Me hago a la atenta tomando algunas notas en mi agenda, mientras que él me detalla las necesidades del cliente. Cuando terminamos, se levanta y me acompaña hasta la salida. Antes de abrirme la puerta, se detiene un momento y me mira. Inmediatamente mi corazón se acelera y mis manos se entumecen. Le va a dar una cerveza a esta chica. Pon una mano sobre mis hombros con delicadeza. ¿Estás bien? Tienes una cara... Sí, todo bien. No, no estoy bien. La concha del pato. No, no estoy bien, Gabriela. La verga la imagen, sinceramente. ¿Cómo puede preguntarme algo así después de lo que pasó el viernes? Solo dormí mal. Y parece que soy la única. Oh, oh. Gabriel parece incómodo, lo que descompone aún más mi corazón partido. Mira su teléfono. Lo siento. Me tengo que ir. Me hubiera gustado que podamos conversar. Todo se dijo. Está muy ocupado. Bueno, está ocupado. No se puede ir. Es la realidad. No es nada. Ya sé que estás muy ocupado. Gabriel hace un gesto con la cabeza y respira mirando su teléfono. ¿Puedo salir ahora? Pone su mano en la manija. Se oye fuerte el ruido y se abre la puerta. Desearle un buen día. No decirle nada. Desearle un buen día. No le digo nada. Ya fue. Tiene un buen día, Erza. Hago simplemente un movimiento de cabeza para sentir. Nuestra reunión fue tan fría. Por alguna razón que ignoro, me siento triste. Estaba segura de que pasó algo entre nosotros el viernes. Pero parece que todo está en mi cabeza. Cuando salgo de la oficina, siento su mirada clavarse en mí. Rezo porque no me interpele de nuevo. Doy algunos pasos y escucho que la puerta se cierra. Pongo mis cosas sobre mi escritorio. Matt todavía no llegó. Es mejor. Porque con la cara que tengo, ya me estaría haciendo mil preguntas. Miro rápidamente el expediente que me dio Gabriel. El trabajo parece que será rápido. No me tomará mucho tiempo. Felizmente, porque hoy pienso que mi eficacia está en cero. Muchas cosas en mi cabeza y dormí muy poco. Café. Decidí ir a tomar un café para tomar un poco de energía. Muy bien. Pensé que iba a ser más emocionante, la verdad. En la sala de reposo me quedo pensativa con mi taza. ¿Duro, no? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí, mala noche. Tus ojos se parecen a los de Walter. ¿Walter? Sí, el hamster de mi hermanita. ¡Ja, ja, 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 ja! Colín, la cocha de tu hermana. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso, Colín! Al menos, en mi desgracia, hago reír a alguien. Tiene un mal carácter como tú Pero es muy lindo Me encanta Qué lento que está Es una manera Colinesca de decir que me aprecia A veces me hace falta un traductor Honestamente estoy un poco confundida Para responderme yo misma A mí también me gustan los roedores A mí también me gustan los roedores Wow, el nivel de la discusión está al máximo Ya te dije, estoy cansada Yo tenía un ratón Me seguía por todos lados Oh, qué lindo Un amigo mío tenía uno también Siempre en su hombro Es muy inteligente ¿El amigo o el ratón? Lo amo, lo amo Respira mientras que Colines se ríe Ya vengo Lo amo, lo amo Hola, Colines Agarro la taza fuertemente para calmarme La falta de sueño me tiene helada Mientras me caliento con mi bebida Una voz sale del fondo Una voz que empiezo a reconocer Casi di Sí, casi di Señorita Cairo ¿Es hora de la siesta? Ups Encontrar un pretexto Eh, perdón Solo estoy un poco Un poco cansada He tenido una mala noche Me siento fatal en comparación a ella Perfecta, magnífica Y casi triunfante Si necesita dormir Pida a la mañana El tono es frío Hola ¿Cómo? Hola Mat al rescate El rostro de la joven se torna cálido Oh, hola Mat La chica toma su café Delicadamente Y luego se va con mucha gracia Agradecerle a Mat Uf, gracias Me salvaste Ya Eres una colega muy buena Como para dejarte en sus manos Oh Estás Retrasado ¿Será? Tenemos un nuevo expediente Tenemos un nuevo expediente Gabriel nos ha encargado Un nuevo expediente Lo he revisado Pienso que será fácil Cool Esta vez Si me dejaras comer entonces Esta vez Si me dejaras comer entonces Fulmino a Mat con la mirada Lo que le hace reír Estás Bien extraña hoy ¿Qué te pasa? Dormí poco No dormí bien Oh abuelita Entonces tiene que parar de ir de fiestas Además te fuiste temprano ayer Si, bueno Siento no estar al mismo ritmo que ustedes Oh, ten cuidado Estás transformándote en un gremlin Pasamos el día trabajando en el expediente Y estableciendo los detalles del trabajo Que le brindaremos a Gabriel Quiero ver a Gabriel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!